Agita una mano Agita la cabeza, agita la cintura, agita las rodillas y movamos la nariz Bailemos pochi pochi, tiremos en un tris, volvamos a empezar En el día de hoy, tu querido nació, en tu cielo se lloró la vida y que tu querido quedó Fuerte los aplausos, activa que se sientan los aplausos ¿Se tiene su apuesta de Chichiqui? ¡Bravo! ¡Chichiqui! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!